Muy buenas, bienvenidos al canal de nuevo Hoy os traigo un producto que bueno, suele distar un poquito de lo que acostumbro Ya sabéis que acostumbro a hacer vídeos de cosas de electrónica y aparatejos y demás En esta ocasión he adquirido un juego de rotuladores Como veréis tiene un montón de colores Son 24 colores diferentes Y es un juego de rotuladores, pone aquí bolígrafos para planificador de diario De 24 colores, marcadores de punta fina Para oficina, arte, bueno Aquí vemos, pues eso, que tienen punta bastante fina Que se pueden usar para dibujar Y demás, pone aquí que tiene la tapa de una forma que podemos dejar el bolígrafo encima Bueno, una serie de cositas Y lo que he visto yo, que me ha gustado y me ha llamado la atención Que se puede usar para dibujos de estos rollo mandala, ¿no? Yo he impreso una hojita con unos colores y demás Para intentar pintarlo parecido y enseñaros pues como pintan, ¿no? Que es un review de unos rotuladores, lo suyo es que veis el como pintan, ¿no? Pues nada, voy a cambiar la cámara de posición y os voy a enseñar más o menos pues como pintan estos colores Bueno, pues aquí tenéis el ejemplo, tenemos este de aquí y luego este vendría en blanco para colorear, ¿no? Pues nada, voy a abrir el estuchito y a mirar, veis desde el centro hacia afuera El primer color así que necesitaríamos es un verde Un verde más o menos intermedio Yo calculo que si este de aquí, por ejemplo, este color verde puede valer Abrimos y deciros primero que la punta es bastante fina El previo a la punta es metálico, no es de plástico Y nada, vamos a probar a ver cómo pintaría Vamos a ver Bueno, la verdad es que este verde pinta bastante, bastante oscuro Según puedo ver Así que para el resto de verdes voy a cambiar la tonalidad Voy a irme a uno un poquito más claro Y voy a intentar pintar algunas zonas verdes A ver qué es lo que ocurre, ¿no? Como por ejemplo pudieran ser Vamos a ver, estas de aquí Así Este verde sí me gusta más Sí Y pintamos así Vamos a ver Por aquí también Eso es Bueno, voy a seguir pintando Y ahora cuando termine os enseño el resultado Bueno, pues este es más o menos el resultado No se me da muy bien pintar ¿Vale? Pero bueno Aquí podéis ver, apreciar un poquito los colores No sé si lo veréis como salen y demás Y bueno Pues nada más que decir Que es un juego de 24 rotuladores bastante chulos Que espero que os haya gustado Y bueno Pues que como siempre os digo Os dejo un enlace en la descripción del vídeo Por si queréis adquirirlo o lo que sea Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!